¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo otro tutorial de Pokémon Sol y Pokémon Luna. En este caso os traigo la manera de cómo conseguir al Pokémon legendario Cosmog en vuestro juego. Vale, para ello necesitamos tener unos cuantos requisitos. Uno de ellos es haber superado la Liga Pokémon, ser campeones de Alola. Por otro lado, es llevar a nuestro equipo a Solgaleo o a Lunala, depende del Pokémon que tengamos en nuestra versión. Yo, por ejemplo, tengo Pokémon Sol, así que tengo Solgaleo. Y en Pokémon Sol tiene que ser de noche y en Pokémon Luna tiene que ser de día para que esto funcione. Si no, no funciona. Lo que tenemos que hacer es coger la Pokémontura de Charizard y volar hasta el altar del Sol. Supongo que en Pokémon Luna será el altar de la Luna. Así que nada, viajamos hacia allí en un momentito. Vale, ya estamos por aquí, así que subimos para arriba. Bueno, voy a coger a Tauro, que supongo que llegaré antes. Venga, subimos hacia arriba, a ver si llegamos pronto. Uy, que se tropieza. Que se tropieza nuestro Tauros. Venga, subimos hacia arriba y tenemos que entrar en el corte dimensional este que hay aquí. Dice, más allá de la fisura dimensional puede verse otro mundo. Vamos hasta allí, le decimos que sí. También he intentado grabar este vídeo, pero me ha sido imposible porque no nos dejaba pasar. De día no nos deja pasar en Pokémon Sol y en Pokémon Luna tampoco nos dejará pasar de noche. Vale, pues ya aquí en el altar de la Luna lo que tenemos que hacer es coger la Pokémontura de Charizard otra vez y tenemos que ir a la isla de Ula Ula. Y tenemos que ir a buscar hasta donde ponga aquí, en este puntito justamente, en el lago Corasol, ¿vale? Aquí es Corasol, en el Pokémon Luna será Coraluna. Corasol, Coraluna. Vale, ya estamos por aquí y tenemos que venir por aquí, así que vamos a coger a Tauros. Venga, seguimos recto. Esta zona la reconoceréis de vuestro juego porque aquí yo una vez cogí por ahí a la derecha una célula de cigarras, o creo que fue una MT, no recuerdo exactamente. Pero yo dije, pues, ¿esto para qué sirve esta zona? Pues ya me enteré que es para conseguir a Cosmos. Vale, salimos fuera y probablemente podremos conseguir a Cosmos en un momento. Ya sale aquí un común vídeo. Sale Sol Galeo. Ha lanzado un potente rugido hacia el cielo. Y aparece Lunala de la nada. Y a ver qué pasa. Y ahí lo tenemos. ¡Se trata de Cosmos! Nos acercamos hacia él. ¿Quieres llevarte a Cosmos contigo? Claro que sí. Solo podemos conseguir uno en el juego, ¿vale? En cada juego solo uno por persona. Venga, hemos obtenido a Cosmos. Vamos a verlo en la Pokédex. Venga, lo registramos. Y a ver qué nos dice sobre él. Su cuerpo se compone de una materia gaseosa inestable. Crece poco a poco y al acumular las motas de polvo que flotan en el aire. Vale, pues no le ponemos nombre y se une a nuestro equipo porque tenemos espacio de sobra. Y nada chicos, esa sería la manera súper sencilla, ¿vale? Lo único que tienes que tener son esos requisitos que he dicho al principio. Ser campeón de Alola. Tener a Solgaleo o a Lunala en tu equipo, depende de la versión de Pokémon que estés. Y la última, que en Pokémon Sol sea de noche y en Pokémon Luna sea de día. En mi caso, como es Pokémon Sol, es de noche. Y entonces de día no podría entrar nunca en la fisura dimensional esa que hay, ¿vale? Así que nada chicos, espero que os haya sido de ayuda. Y si os ha gustado el vídeo podéis darle a like o suscribiros al canal. Aquí a la izquierda os dejo un icono a mi canal, pues si queréis ver otro vídeo os suscribiros al canal. Y a la derecha os dejo una lista de reproducción con otros tutoriales de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!